Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a proceder a corregir, como veis, el segundo parcial del examen de cuarto de la ESO, que se realizó, bueno, pues, el viernes pasado. Como veis, bueno, son, como siempre, tres ejercicios, tres preguntas de teoría y un ejercicio práctico, más o menos, bueno, pues, intentando hacer o corresponder con lo que son los exámenes de BAU para aquellas personas que, bueno, pues, en un momento dado quieran hacer dentro de un año o cuando ellos corresponda, o en este caso, dos o tres cursos, la correspondiente BAU o BAU, o como se puede llamar, y tanto los de cuarto como los de primero como los de segundo bachiller, siempre bajo mi tutela o responsabilidad, tienen siempre la misma estructura, ¿no? Bueno, como veis, la frontera de posibilidades de producción, significado y puntos posibles, diferencia entre competencia perfecta y competencia monopolística, significado de la curva de oferta y de demanda, fórmulas de equilibrio de mercado, que ocurre cuando los precios son superiores o inferiores al precio equilibrio, y luego tenemos un ejercicio que está aquí, que sería la curva de demanda y oferta de un mercado son las siguientes, está aquí, que está aquí, sería la curva, vamos a ponerlo en otro color, como veis está todo hecho, bueno, pues, para no perder tanto tiempo, y porque, como sabéis que escribo sobre esta tableta de plástico, con esto, pues, muchas veces la letra no sale tan guapa como debería ser, ¿no? Entonces, bueno, pues, la curva de demanda sería esta que tenemos aquí, siempre recordar que este signo que está aquí, el coeficiente, tiene que ser negativo porque nos representa esta curva de pendiente negativa, y esta que está aquí sería la curva de oferta, que nos representa la pendiente positiva. Acordaros que en el mercado, en el equilibrio, la curva de demanda y de oferta en este punto que está aquí, son iguales, luego siempre son sistemas de ecuaciones, estos niveles lineales, y que se resolucionen por el método de igualación, o sea, dmx igual a sdx, y lo tenemos aquí, ¿no? Como veis, esto es lo que acabamos de decir, luego 100, 1000 menos 3px igual a 200 más pdx, solucionamos, y nos da un precio de equilibrio, que es este que tenemos aquí, de 200 euros, que lo llevamos aquí, como veis, y luego despejando bien a la demanda o en la oferta, cuando lo expliques esto a los chavales, pues no se dan cuenta, pero claro, esto tiene un cruce matemático entre dos funciones, en este caso, lineales, aunque se representen de forma curva, entonces si lo hacemos por arriba, por la demanda o por la oferta, nos valdría lo mismo, son 400 unidades, en ambos casos, porque se ve que la situación es eso, ¿no? Luego, ¿qué ocurre si los precios son 20 euros más altos que los de equilibrio? Bueno, recordar que cuando los precios están por encima de los precios de equilibrio, que esto ya sería avanzar en la pregunta, en la tercera pregunta de la teoría, existe un exceso de oferta, y cuando los precios están por debajo existe un exceso de demanda, que se ve aquí gráficamente, entonces vamos a verlo. Si yo digo que los precios son 20 euros más, serían, como veis aquí, 220 euros, si sustituimos sería 1000 menos 3 por 220, y abajo sería la oferta 200 más 240, que nos da, como veis, un exceso de oferta. Y en el caso de los precios por debajo sería 1000 menos 3 por 190, y 220 más 190, que existe un exceso de demanda, porque en este caso de aquí, la oferta sería mayor que la demanda, aquí arriba, esto de aquí arriba, como veis aquí, y en este caso de abajo, la oferta sería menor que la demanda, que sería este último aquí abajo. Muy bien, esto sería la parte práctica, vamos a ver la parte teórica que tenemos aquí también solucionada, vamos a cambiar ahora de color, y nos dice que la frontera de posibilidades de producción, que es, bueno, pues es aquel lugar geométrico que representa producciones máximas de un país a, según una tecnología dada, ¿no? Es un modelo que simplifica terriblemente la realidad, porque solo tenemos, como veis aquí, un bien X y un bien Y, entonces, la frontera que tenemos aquí, que no la vamos a rayar otra vez, determinaría pares de conjuntos de bienes X e Y, que determinen, pues, por ejemplo, este nivel que tenemos aquí, o este. Y recordaros que siempre que estamos aquí, por ejemplo, en el punto A, que fabricaríamos X sub 0, y aquí Y sub 0, si yo quiero incrementar las unidades de Y sub 0, solo lo podría lograr si reduzco, como veis aquí, las unidades de X sub 0. Es imposible que si no mejoro la tecnología pueda conseguir más de los dos a la vez, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de puntos hay? Pues hay los puntos A, que son los que están encima de la frontera de posibilidades de producción, que serían los puntos eficientes, máxima eficiencia a ese nivel tecnológico. Luego tendríamos los puntos B, que están aquí, que son estos de aquí, que son puntos ineficientes, porque existe esplifarro de recursos, por ejemplo, no se utiliza correctamente la mano de obra y, por ejemplo, podría haber desempleo. Entonces, esto sí que sería factible, si hacemos un buen uso de los recursos, llegar a situarnos en el punto de máxima eficiencia o lo que sea la frontera de posibilidades de producción. Y luego tenemos los puntos C, que son puntos imposibles, que son, por ejemplo, los puntos C que está aquí, que la única forma sería desarrollando o mejorando el nivel tecnológico, invirtiendo ni más de más y con lo que la frontera de posibilidades de producción se desplazaría, por ejemplo, hasta aquí, que sería la frontera de posibilidades de producción de un momento 1, en la cual hubo una mejora tecnológica. Vamos a ver la pregunta 2, que dice diferencias entre competencia perfecta y competencia monopolística. La única diferencia que hay entre la competencia perfecta y la competencia monopolística, aparte de que la competencia perfecta, como veis aquí, es un modelo irreal, es que no existe diferenciación entre los productos. Todos ellos son homogéneos, como veis aquí. Los compradores no podríamos diferenciar todos los bienes y servicios, serían exactamente igual. Y de esa forma, bueno, pues no existe posibilidad de que los empresarios se diferencien ni por características ni mucho menos por precio. Y en la competencia imperfecta, pues, por ejemplo, la monopolística, que sería el caso más real, si existe posibilidad de diferenciar los productos, son heterogéneos, es el caso más real. Y de esta forma, sí que los fabricantes podrían tener cierta capacidad para diferenciar por precios. Y luego tenemos el ejercicio 3, que como veis, dice, está muy relacionado con el 4, porque dice, significado las curvas de oferta y demanda, fórmulas y equilibrio de mercado, que ocurre cuando los precios están por encima y por debajo. Bueno, pues, en el cuarto, en el cuarto nivel de cuarto de la ESO, la curva de demanda siempre va a ser solo función de los precios de ese producto y la curva de oferta de igual manera. Para recordar que en niveles superiores, aunque yo también lo introduje en este nivel, la curva de demanda, pues, sería función del precio de X, del precio de Y, de otros productos, del nivel de renta y de los gustos, y que en el caso de la oferta, sería función, esto sería igual, función de los precios de los productos, de otros productos, de los costes laborales, CKL, y del nivel de tecnología. Pero esto sería, digamos que lo que sería a nivel de cuarto de la ESO, sería esto que está aquí, esto que acabo de subrayar de aquí, o redondear, ¿no? Si los precios están por encima, que sería esto de aquí, bueno, pues, habría un exceso de oferta, como veis aquí, y los precios tendrían que bajar para llegar al equilibrio. Y, análogamente, si los precios están por debajo, pues, existiría un exceso de demanda, y los precios tendrían que subir para llegar al equilibrio, que sería solo en este punto. Bueno, espero que os haya servido, como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, sabéis que el vídeo va, como siempre, bajo la licencia Creative Commons, podéis utilizarlo, lo que queráis. Muchas gracias, un abrazo.